Bueno, buenas tardes, buena tarda, bienvenidas a todas al ciclo de webinars Fondos Europeos Feministas o Lavado Verde y Morado. Un comentario de logística previo, bueno, os vamos a pedir que os mantengáis silenciadas a lo largo de estas dos horas, exceptuando los momentos en los que vaya a haber debate, que sé que podéis encender la cámara si pedís poder hablar. Os comentamos que las dos sesiones van a ser grabadas, pero como digo, solo van a salir vuestras imágenes en el caso que encendáis la cámara e intervengáis en el debate. Si no, en modo reunión no queda grabado. Y bueno, van a ser sesiones que van a ser subidas a los canales de YouTube, del Observatorio de la Globalización y de Calala Fondo de Mujeres. Justamente esta iniciativa está impulsada por Calala, por el ODS, por la colectiva XXK y por el Observatorio de Multinacionales en América Latina. Y como sabéis, se realiza que no el objetivo de reflexionar sobre los fondos europeos desde una perspectiva feminista. Como seguramente también sabéis, desde hace un año y medio que se habla de la llegada de los fondos europeos centrados en la idea de recuperación por los impactos de la pandemia de la COVID-19. Fondos que está previsto que canalicen miles de millones para la supuesta recuperación. Solo en el Estado español están previstos 140.000 millones de euros hasta el año 2026 y se han anunciado como propulsores de una transición verde y digital. Pero también por una transición en una línea morada y supuestamente feminista. Se ha hablado también de poca transparencia en la manera de canalizar estos fondos por parte de la sociedad civil organizada entre estos actores y de cómo todo apunta que de los proyectos vayan a ser principalmente beneficiados grandes empresas multinacionales y que no vayan a ir dirigidos necesariamente a los sectores, a los trabajos y a los servicios que se han demostrado como socialmente necesarios, especialmente en pandemia. Y tampoco hacia iniciativas que necesariamente vayan a ser sostenibles desde una perspectiva ecológica. Las impulsoras de estos webinars nos hemos planteado diferentes preguntas que nos gustaría lanzar a debate en este ciclo de webinars, que se conforma de dos webinars. ¿Qué implican estos fondos? ¿De qué recuperación se está hablando? ¿Responden a los intereses de las mujeres y de las identidades disidentes? ¿Nos interesan a todas? ¿Tienen los fondos una mirada feminista? ¿Qué rol juegan en la confluencia de crisis, como es las crisis, las emergencias, los colapsos, en la dimensión de los cuidados, en la emergencia social, en la emergencia climática? Y también, esto más en el segundo webinar, sobre todo, ¿hay otras maneras de financiar la recuperación o las necesarias transiciones? Bueno, comentaros que en estos dos webinars queremos generar un espacio informativo y de debate sobre esta y otras preguntas, pero también nos planteamos que pueda ser una, que pueda haber una potencial continuidad, ¿no? Que esto se pueda transformar en una potencial red o iniciativa que perdure en el tiempo siempre desde esta perspectiva de lectura crítica de estos fondos que es la propuesta que hacemos. Como decía y como habréis visto anunciado, es un ciclo de dos sesiones, ¿no? En este primer webinar del día de hoy, que hemos titulado Una mirada feminista a los fondos Next Generation EU, haremos un repaso de qué son propiamente los fondos europeos, qué implicaciones tienen y también qué implicaciones tienen en este cruce de emergencias. Y también, a través de tres compañeras que van a participar en un segundo bloque, haremos un análisis de cómo se están canalizando los fondos o a qué apuntan desde tres sectores diferentes que creemos que son sectores estratégicos para los feminismos, ¿no? Desde una perspectiva feminista. Estamos hablando del sector de los cuidados, de la salud y del sector agroalimentario. La semana que viene realizaremos el segundo webinar, que será el titulado de otra financiación para otra transición y trataremos más el papel de la deuda, otras vías de financiación y otras perspectivas sobre lo que sería una fiscalidad feminista para nosotras. También hablaremos de lo que entendemos por otras transiciones y de mecanismos alternativos a las colaboraciones público-privadas, ya que, como seguramente también sabéis, los denominados PERTES finalmente son colaboraciones público-privadas y muchas de nosotras apostamos, en cambio, por una dimensión más pública y por la propuesta de las colaboraciones público-comunitarias. Por último, también queremos agradecer, por último, antes de empezar propiamente en el webinar, queremos agradecer todos los comentarios que nos habéis hecho llegar a través del formulario, las preguntas, las hemos ido recogiendo, algunas vamos a tratar de exponerlas o de tocarlas en los debates de los dos webinars, pero también, como os hemos comentado en el último mail, sí queríamos aclarar que los webinars no van a tener el objetivo de ser un espacio de guía práctica para el acceso a los fondos. Os invitamos también a tuitear, por último, sobre los contenidos y los temáticos de los webinars con el hashtag Fondos Europeos y Feminismos. Bueno, no me enrollo más y empezamos propiamente, como decía, con el webinar. Contamos con las intervenciones de Nicolás Scherer, de Carmen San José, María Palomares, Isabel Álvarez, que son compañeras que luego voy a presentar brevemente. El webinar de hoy tiene como contenidos tres bloques. En un primero profundizaremos sobre los mecanismos e implicaciones de los fondos. Un segundo bloque sobre cómo se están canalizando a través de estos tres sectores que hemos comentado, cuidado, salud y agroalimentario. Y, por último, habrá también un espacio de puesta en común, comentarios sobre otros elementos en relación a cómo se están destinados estos fondos. También comentarios en relación a las intervenciones, dudas o aportaciones desde vuestras propias experiencias. Vamos a intentar generar, a pesar de que tenemos cuatro ponentes, también nos parece un objetivo y es interesante para nosotros que pueda haber momentos de participación con todas las compañeras que estáis presentes. Así que vamos a dejar dos momentos. En un primer momento va a ser después de la explicación de Nicola y luego después del segundo bloque, donde vais a poder formular preguntas y, como decía, hacer comentarios desde vuestras propias experiencias. Os invitamos que a lo largo de las intervenciones de las compañeras ya vayáis escribiendo las preguntas en el chat, pero también os invitamos a poder intervenir pidiendo palabra a través de las opciones del Zoom. Y habrá, después del segundo bloque, un tercer momento donde tendremos unos 25 minutos para desarrollarlo con más calma. Muy bien, pues paso ahora sí a darle la palabra a la primera ponente, que es Nicola Escherer. Ella es investigadora del Observatorio de la Deuta en la Globalización y es madre de tres hijas. Es licenciada en Economía, Política y Derecho Internacional. Su trabajo se centra en el análisis crítico de las políticas públicas, económicas y financieras, proponiendo alternativas para revertir las desigualdades económicas, globales, sociales y de género. Nicola, tienes 20 minutos para tu exposición sobre entrar en profundidad en relación a justamente los fondos europeos y las implicaciones a un nivel más estructural. Adelante, Nicola. Muchas gracias, Blanca. Y pues muy bienvenidas a todas que estáis hoy con nosotras. Buenas tardes y buena tarda a todos. Como ha dicho Blanca, entro en la parte más de explicar las dinámicas de fondo de estas políticas de recuperación. Tengo un diapositivo, lo comparto. A ver si me funciona. Perfecto, 20 minutos. Hemos visto que las participantes que estáis esta tarde con nosotros, que es bastante diversa el conocimiento que ya tenéis. Igual algunos ya participan aquí, que ya llevan un año medio estudiando los fondos, y algunos igual es la primera vez que estáis escuchando algo sobre todo el mecanismo por sí mismo. Entonces voy a intentar tener como en realidad como dos partes. Una parte más descriptiva, hablando brevemente sobre el pre del COVID y el pre de los fondos europeos. Luego entro en los fondos europeos y la lógica de la recuperación de redes digitales, la parte más descriptiva. Y luego doy algunas pinceladas, diría yo, sobre lo que es los dos estudios sobre los riesgos a corto o medio o largo plazo, los impactos ambientales, sociales y género que prevemos. Es la parte más del análisis crítico, digamos. Intento hacerlo en 20 minutos, si hay preguntas concretas sobre, porque no lo habéis entendido, me lo podéis hacer como ya dijo Blanca después de la presentación directamente. Vale, entro entonces en el PRI. El PRI es, yo creo que es bastante importante saber de que los fondos europeos tienen un PRI, no vienen de la nada, sino tienen una estrategia detrás. Esta estrategia empieza ya en 2018 en el momento cuando haya como un movimiento global por parte de los activistas climáticas sobre especialmente un informe muy importante de 2018 del IPCC que dijo, ojo que los dos grados Celsius lo vamos a alcanzar en 11 años. Empieza como que se sale una necesidad de respuesta inmediata por parte de las instituciones a esta emergencia climática. En el momento de las respuestas, ahora importante para los fondos es la respuesta europea. Efectivamente, la Comisión Europea en 2019 ya elabora una estrategia. La estrategia se llama el Pacto Verde Europeo o European Green Deal en inglés. Es una estrategia bastante cortita, en realidad 30 páginas, pero bastante importante para el día de hoy, que supone que se quiere transformar, se quiere modernizar la economía europea para hacerla más eficiente, más competitiva y para mientras, bueno, paralelmente garantizar que se reducen las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050. Esto era la estrategia. No se renuncia al crecimiento económico, se mantiene básicamente el modelo de producción y de consumo. No se introducen cambios estructurales en el modelo de producción y consumo. ¿Y cómo entonces se quiere lograr todo esto? Compartir la emergencia climática mientras se mantiene el modelo económico, pues a través de las tecnologías. Esto explica también la parte de la importancia de la digitalización luego en los fondos europeos. 2020. Llega la pandemia y el mundo se para. Empiezan en marzo de 2020 directamente, cuando la UMS proclama la pandemia del COVID, llegan directamente por respuestas institucionales de emergencia y de rescate del tejido económico. Significa que se lanza un mecanismo de rescate rapidísimo, con muchísimo dinero, se moviliza muchísimo dinero para inyectar dinero público al tejido económico y privado a través de muchas instituciones. Por ejemplo, el Banco Central Europeo era uno de los que más financiaban, por ejemplo, por una parte los estados, pero también por otra parte las empresas grandes. Pero aquí no voy a entrar. Yo creo que importante es saber de que este rescate que se puede denominar, mira, es la siguiente también diapositiva, podéis entrar en nuestras páginas web, que en julio de 2020 lanzamos una campaña en Ecologistas en Acción o Malia, lo dejé sobre los mecanismos, quién rescata, con qué mecanismos básicamente, y a quién se rescata con la excusa del COVID. Esto es específicamente en los primeros dos o tres meses después del principio de la pandemia. Siguen también esos programas, pero lo nuevo pasó en julio de 2020, cuando la Comisión Europea proclama de que se va a crear un instrumento de rescate, de intervención, de inyección de dinero público, pero con una lógica de recuperación verde digital y de transformación de la economía. Vaya, que ahora se lanza el mecanismo financiero para poder financiar este Pacto Europeo Verde. Entrando en ese mecanismo, que se llama Next Generation EU, como ya dijo Blanca, en total se va a movilizar 750.000 millones de euros alrededor de los siguientes 7 años a ejecutar ese dinero. Quien más va a recibir es España, Francia e Italia, que son los países que en la primera ola de la pandemia más han sufrido impactos en sus economías. Y dentro de los diferentes mecanismos, este paquete Next Generation EU el que más dinero va a movilizar es el MRR, lo hay también, está cortito en la presentación, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Este mecanismo es que normalmente cuando escuchamos algo en la prensa, cuando leemos fondos europeos, normalmente es este, a qué se refiere la prensa hablando de los fondos europeos. Este mecanismo es directamente ligado al Plan España Puede, que luego también mis compañeros entrarán más en detalle sobre ese plan. El Plan España Puede que explica cuáles son las líneas estratégicas y cuáles son las financiaciones y las reformas relacionadas con este mecanismo. Son casi 90% del dinero, por eso es bastante importante. Luego también hay el REACT EU, que es el segundo mecanismo más dotado de dinero, que también es importante. Pero os digo que dentro del Next Generation EU hay diferentes mecanismos a través de los cuales se va a repetir ese dinero. Importantísimo también, esas inversiones no se hacen sin criterios, sino hay criterios por parte de la Comisión Europea. 37% de las inversiones tienen que ir a proyectos climáticos, 10% a la biodiversidad y 20% a la digitalización. ¿Cómo se financia el Next Generation EU? Yo creo que esa fue la pregunta básica. En un momento de crisis económica, los estados no tienen dinero como se quiere financiar el presupuesto de la Unión Europea. Porque normalmente aporta los estados miembros. Pues se decide en 2020, se hace una decisión bastante histórica, creando un nuevo mecanismo de recaptación de dinero a través del endeudamiento con los mercados financieros. Se establece legalmente que a partir de ahora, la Unión Europea, siendo el titular, puede emitir eurobonos, que son deuda, lo puede recaptar en los mercados financieros. Y lo nuevo de esto es, la Unión Europea es el titular, pero es deuda mutualizada que significa que los 27 estados miembros comparten los riesgos y comparten con eso también la garantía de devolver ese dinero a los acreedores privados. También hay que decir que el Next Generation New también se cofinancia, no solo se financia a través del endeudamiento, también se cofinancia a través de nuevas fuentes de ingresos que se quiere crear, el impuesto sobre los plásticos, impuestos digitales, están en marcha, pero sí que es verdad el nivel de rapidez y del tamaño. Lo más importante, digamos, el dinero más rápido y la mayor parte del dinero vendrá a través del endeudamiento con los mercados financieros. Igual habéis leído que justo ayer Bruselas ha lanzado otro, o ha captado otros mil millones de euros en los mercados. Hablamos aquí de 800 mil millones de euros de bonos que se quiere emitir, se quiere endeudar al título de la Unión Europea en los próximos casi siete años. ¿En qué momento estamos ahora? En junio del año pasado se cerró como el primer ciclo, que podemos decir el primer ciclo, que era el ciclo del diseño de las propias inversiones y planes nacionales de recuperación y transformación de las economías. En junio se entregaron todos los 27 planes nacionales a la Comisión Europea, se aprobó en Bruselas y a partir de julio empezó, llega el dinero, llegó el dinero de Bruselas, llegó de una prefinanciación, en el caso de España hemos recibido en julio nueve mil millones de euros y la primera parte oficial, digamos, de este pastel de dinero llegó ahora en diciembre unos diez mil millones de euros. Entonces, van a llegar ahora a través de transferencias directas la primera parte del dinero. Ojo, y eso también es importante, lo que hasta ahora España ha pedido no es el total de lo que puede pedir. Blanca dijo España podría recibir 140 mil millones de euros, pero hasta ahora solo ha pedido la mitad, que es la parte de las subvenciones, es dinero teóricamente no reembolsable, a nivel contable es una subvención, entonces significa que no consta como algo retornable, es la parte de 70 mil millones de euros en subvenciones. La parte de los créditos de los préstamos todavía no está pedido, pero el gobierno de Pedro Sánchez está planeando pedirlo durante este año, esta segunda parte. A ver, me queda, vale, acelero un poco. Estamos ahora mismo, después de esta fase de diseño, estamos en el momento del reparto. Y no solo reparto, es reparto a saco, diría directamente así. ¿Y cómo se reparte? El mecanismo de recuperación y resiliencia, estos 90% del gran pastel, se reparte a través de tres diferentes líneas. Uno, son convocatorias y ayudas y subvenciones y licitaciones directas, se publican en la página web central del gobierno, luego os puedo llegar a esta página web. Tenemos unos 500, más que 500 convocatorias ya publicados, y a través de esos 500 ya se han adjudicado, científicamente adjudicado, unos 6 mil millones. 6 mil millones. La gran parte se distribuye a través de los PERTES. Como dijo Blanca, son un tipo de colaboraciones público-privadas, son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económicas. Y aquí tenemos ya cuatro aprobados. Tenemos un gran proyecto sobre la promoción del vehículo eléctrico, tenemos un PERTES sobre las renovables, un PERTES sobre la salud, y lo otro justo ayer lo que aprobaron, que es el PERTES sobre la cadena acroalimentaria. Importante aquí también es decir que lo del PERTES, al final son hasta ahora, solo esos cuatro proyectos grandes han recibido más del doble de las subvenciones. En total estos cuatro son unos 13 mil millones de euros. Significa de verdad el dinero más importante se repata a través de los PERTES. Ahora, perdona, me he perdido aquí mi presentación. ¿Se puede ver todavía bien mi presentación? No, se ve en pequeño y se ve la portada. Vale, entonces mira, dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver. A ver. ¿Sí? Ahora sí, Nicola. Perfecto. Pues vamos. Ay, perdona. Siempre pasa alguna cosa con las presentaciones. A ver. Vamos. Ay, ya. Aquí, ¿no? Estamos en el reparto. ¿Podéis verlo? Sí, perfecto. Vale. PERTES. Y luego, uno entre 12 y 16% del MRR va a través de la conferencia sectorial a las comunidades autónomas. Esto luego también lo podemos hablar. Esto es un apacete muy pequeñito y muchas comunidades autónomas han quejado bastante porque no tienen en este gran paquete, el MRR, ningún momento de, ningún espacio de decisiones real, ¿no? Reciben poco dinero y además el dinero que reciben lo tienen que ejecutar. No pueden decidir sobre las estratégicas ni sobre el contenido de esas inversiones. Excepto el ReactU, lo tengo aquí arriba. Aquí sí, el ReactU, que es la parte que debería financiar reformas estructurales de salud, de sociales, esto sí, en teoría, lo gestiona directamente las comunidades autónomas. Entramos ahora y ahora doy pinceladas y voy bastante rápido porque luego esto ya es son temas de debate, ¿no? Los riesgos a corto y medio a largo plazo. Hablamos a veces, bueno, muchas de las condicionalidades que van ligadas a esos fondos europeos porque en este plan España puede no solo constar las inversiones, sino también constan 102 reformas, incluyendo reformas de sistema de pensiones, reforma laboral, reforma fiscal. El debate alrededor de la reforma laboral ya lo hemos experimentado, donde en noviembre y diciembre la Comisión Europea directamente dijo, ojo, si la reforma laboral no sale como hemos acordado en el operational agreement, se llama, relacionado con los fondos no vais a recibir ningún duro más. Tiene que ser exactamente como lo acordamos en junio, en junio, entre el gobierno y la Comisión Europea. Deuda de austeridad, ese dinero, digamos, los eurobonos que financian ahora nuestra recuperación se tiene que devolver en el momento cuando vencen estos bonos. Los bonos vencen entre 10 y 30 años, es la futura generación que tiene que devolver ese dinero a los mercados financieros y mientras tanto, por la parte de los fondos que prestamos o que vivimos a través del endeudamiento, digamos, la parte más de los préstamos, también subimos el nivel de la deuda pública, ¿por qué? porque el pacto de estabilidad, no sé si lo sabéis, el pacto de estabilidad del crecimiento ahora mismo está suspendido. Podemos endeudarnos como queremos, pero en el momento cuando se reactiva el pacto de estabilidad, otra vez, los Estados miembros tienen que bajar sus niveles de deuda pública y muchas veces, como ya ha pasado en el pasado, probablemente nos esperará otras políticas de recortes, probablemente, en sectores sociales, entonces aquí nos esperará por las dos partes unos impactos a largo plazo relacionados con deuda austeridad. Por un lado, recortes a austeridad a corto plazo y a largo plazo la devolución de la deuda o los conflictos que podrían surgir en el momento que cuando podemos devolver la deuda a los mercados financieros. Concentración de los fondos en grandes empresas. Esto, mira, tenemos un mal aquí que son los expertos en esas temáticas y luego en el debate también lo podemos subrayar. Pasa también en los pertes cuando entramos luego más aterrizando las problemáticas de los fondos europeos. Se financia muchas veces o se, digamos, no se financia muchas veces porque, ojo lo que digo, no. ¿Quién se posiciona de manera estratégica para ejecutar el dinero, para ejecutar los grandes expertos son las grandes empresas que llevan más que un año haciendo presión en el lobby para posicionarse para que son los adecuados para liderar estos grandes proyectos para recibir estas inyecciones de dinero público y lo hacen a través de la ejecutación de grandes proyectos, grandes proyectos de infraestructuras, inversiones en hidrógeno, gigafactorías de baterías, digitalizaciones terribles eléctricas, significa grandes empresas, grandes proyectos. Vimos que es la tendencia de los modelos de recuperación y de transformación que se está ahora promocionando y efectivamente los expertos en primera línea. Hemos visto en todos los niveles, en todos los momentos del proceso, una falta de transparencia y una falta de acceso de información y es creo de un público bastante importante. hay ya una plataforma ciudadana Open Generation que trabaja específicamente sobre la denuncia sobre el monetiraje del tema de transparencia de los fondos, no voy a entrar mucho más, pero entre otro estos PERTES, las empresas que reciben el dinero a través de los PERTES no están todavía ni registrados ni publicados, significa que información básica importante de los beneficiarios todavía no se ha hecho público en ningún momento. y entremeda a las consultorías privadas en el momento del diseño han tenido un rol clave y ahora al momento de la ejecución de los fondos otra vez están en medio prestando sus servicios a la parte pública para poder seguir ejecutando o estando en contacto con los fondos europeos. Next on I's new y ahora sí que me estoy alargando ya la carta puede ser un lavado de cara verde greenwashing esto básicamente lo decimos o apuntamos porque realmente en el momento cuando se han diseñado los proyectos y cuando se están ahora adjudicando hay una falta de principios de aterrizar el principio de no causar daños significativos ambientales en claves técnicas ¿vale? Es bastante clave que se puede presentar proyectos pero falta estas indicaciones técnicas falta también por parte de las instituciones europeas una taxonomía los que trabajáis con temas ambientales ya sabéis que ahora mismo se está dependiendo si proyectos sobre gas y nucleares se puede considerar un proyecto verde financiable por los fondos Next on I's new todo apunta a que sí la respuesta europea es más al sí y tenemos una falta de criterios totalmente de elegibilidad y de listas de exclusiones de empresas que sí que dañan el medio ambiente que tienen impactos a los derechos humanos impactos de género graves otro punto que muchas veces se olvida bastante es se olvida bastante que no se menciona en el mainstreaming o en el mensaje en la narrativa que se nos presta es los impactos de este nuestro modelo de transición y de modernización económica que impactos tiene el sur global solo el PERTE la idea del PERTE del coche eléctrico convertir toda la flota de los coches europeos en coches eléctricos supone una cantidad de minerales cobalt, litio, níquel que ya están que ya está calculado su límite significa son propuestas irreales al nivel de la sostenibilidad de los materiales nuestro planeta tiene un límite y estos minerales se se extrae en otros países por ejemplo aquí los imágenes que veis de la República Dominicana y el Congo donde esos impactos ambientales, sociales y tejénicos no se prevén no se visibilizan en lo que son los proyectos y los planes de recuperación Nexonaisen resulta un lavado de cara morada esto directamente lo dejo a mis compañeras y importante el tema de la elección de la pandemia yo creo que aquí esta evaluación también lo dejo luego a la evaluación de las compañeras de que si en qué manera vosotros veis de cómo responde en realidad esos fondos a la pandemia a la recuperación justa verde y lo que igual no contempla hace falta otra financiación para otra transición efectivamente ya en los últimos años y medio ya hubo muchos colectivos varias en todo el territorio de España que ya se han movilizado que están trabajando sobre los fondos que tienen propuestas proactivas bastante importantes y que se están movilizando también una parte para el debate igual para el segundo web pero para dejaros no solo con esta imagen así tan agonoso la que está preparada para afrontarlo el futuro con una mirada más feminista y con esto acabo la presentación y dejo de compartir pantalla pues muchísimas gracias Nicola por explicar impactos y riesgos de los fondos con tanta claridad y creo que ya he sido poniendo algunos elementos para las preguntas que hemos estado planteando al inicio del webinar ahora disponemos unos 15 minutos para poder hacer preguntas aclaratorias o comentarios al respecto a esta parte va a ser mi compañera Amaya que va a estar dinamizando esta parte de momento nos habéis animado mucho a poner preguntas en el chat pero también lo podéis hacer como sabéis a viva voz entonces Amaya te doy la palabra Sí ahora tendríamos un ratito para aclarar el funcionamiento genérico de los fondos antes de meternos luego a hacer la crítica feminista específica por sectores y antes también de la parte final en la cual ya sí vamos a compartir más reflexiones comentarios entonces ahora sería un espacio para dudas específicas ¿vale? Nicola por un lado te preguntan si puedes volver a poner la última diapositiva y de momento sí tenemos una pregunta concreta bueno tenemos dos preguntas concretas os decimos también que podéis pedir la palabra en reacciones abajo levantar la mano creo que se llama si queréis hablar de viva voz de momento tenemos una pregunta más bien relativas al tema de las comunidades autónomas Nicola preguntan por un lado si se puede hacer seguimiento a estos fondos por comunidad autónoma y cómo es eso de que las comunidades autónomas ejecutan pero no pueden decidir y luego la otra pregunta tiene que ver con quiénes son los acreedores privados a los que se tiene que devolver esta deuda mientras se animan a más preguntas Nicola vale perfecto la gobernanza de los fondos también quién tiene ganas de estudiar en profundidad está todo escrito en el Real Decreto Ley 36 2020 que es el Real Decreto Ley que dirige de cómo se gestiona cómo se gobernan los fondos europeos y también que es bueno también lo estamos denunciando porque en este Real Decreto Ley efectivamente también se bajan los estandartes ambientales que tienen que para comprobar proyectos los impactos de los proyectos pero ahora me estoy liando perdona entonces ahí en ese Real Decreto Ley se explica la gobernanza la gobernanza de los fondos está pensado de ser extremadamente centralizada directamente es como digamos los gobiernos de las autonomías autonómicas no no tienen un peso y no lo tenían tampoco en el ni en la fase del diseño ni en la parte ahora de la decisión los PERTES la decisión cuál proyecto o cuál PERTES estratégico cuál inversión es estratégica cuál no esto se ha hecho plenamente desde los ministerios desde el gobierno central entonces ya desde el principio todo el diseño el proceso estaba basado en gobierno central decide y luego delega a las autonomías luego si digo esto me van a decir no no pero tenemos lo del momento del encuentro donde se debate cuánto dinero recibe Cataluña cuánto dinero es cada día pero la crítica desde el principio por parte de las autonomías era de que en realidad pueden luchar por si reciben 12% o 16% y este 12% sí que es verdad y esto entonces relacionado con la pregunta este 12% lo que reciben sí que podéis hacer el seguimiento de vuestros propios gobiernos autonómicos por ejemplo Cataluña ahora se está quejando que sólo recibe el 14% porque no es el PIB etcétera pero recibe 14% ellos en sus páginas webs lanzan sus propios convocatorios y licitaciones y este seguimiento lo podéis hacer desde de estos territorios a los gobiernos autonómicos pero desde el principio no estaba pensado que haya una participación territorial ni en el diseño ni en el reparto de los fondos la página web exacto perfecto mira María lo he puesto el enlace al decreto ley yo luego os pongo el enlace a la página web oficial del gobierno donde salen las ¿amaya ya lo has puesto? vale ya lo habéis puesto vale donde salen las convocatorias esto es la la mayor el logro de transparencia que han que han puesto en marcha pero es lo que hay ahora mismo bueno es lo que hay que ahora mismo y si cuando por ejemplo si también te acercas a las instituciones autonómicas en red es una gran caja también por parte de las propias instituciones luego ¿vale? luego el tema de los ¿quién son los acreedores privados? los que trabajan bueno no igual los que saben de de finanzas el tema de quién es el acreedor de un bono soberano o un bono de una empresa no se puede saber no es una información pública existen database por ejemplo nosotros tenemos acceso a través de compañeros a la a la database de Bloomberg donde se puede pedir en un momento dado información en qué momento quién es el acreedor de estos bonos de esos eurobonos nosotros hemos hecho el ejercicio y no hay absolutamente ninguna información porque no se publica siempre tampoco en los databases del Bloomberg esos bonos se pueden vender y vender cinco veces al día también hay que decir esto ¿no? entonces la única información de quién en manos de quién están ahora esa deuda europea el estudio que hicimos nosotros fue el momento de la compra ahora sí ahí hemos recibido la información y aquí os puedo decir que son bancos centrales que son inversores privados pero va por grupos entonces no se puede sacar nombres pero son sí bancos centrales investment funds fondos de inversiones y algunos hedge funds también están están ya han comprado esta deuda pero no se puede decir con certeza Nicola entonces vinculando con esto hay una pregunta de si en última instancia esto significa que los recursos públicos que van a pagar la deuda van a implicar ir de nuevo a manos privadas a costa del común ¿no? o sea en vez de ser fondos que ayuden al común terminan otra vez derivando en manos privadas y luego habría otra pregunta que se iría como hacia el otro lado no tanto a quien compra la deuda con la cual luego se financian los fondos sino quien accede a las subvenciones si tienen que ser necesariamente grandes empresas o si podrían ser otro tipo de empresas específicamente hablan del tema de digitalización y vinculado también a esto a qué se debe el protagonismo de las grandes empresas en los PERTE si es algo propio del plan de recuperación español o del mecanismo europeo en términos amplios y yo creo que con esto vamos a tener ya que cerrar esta parte y pasar a lo siguiente quizás si hay alguna otra duda concreta la podéis seguir escribiendo y Nicola luego puede ir contestando por escrito Sí Sí Amayas es como como acabas de decir hay una movilización de dinero público que vaya al sector privado y si por ejemplo la parte de los préstamos las empresas no pueden devolver quien avala somos nosotros entonces sí en ese sentido esa dinámica tal como la vivimos en 2008 con el rescate de la banca privada lo volveremos a vivir pero con el rescate de las empresas grandes empresas debido al COVID lo que es los digamos los acreos privados entre medio vamos estos están están ganándose una fortuna con los beneficios pero no con los intereses entre medio claro quien presta dinero recibe los intereses para ellos es es vamos es el es el comercio del año ¿no? luego el tema de los a ver que se debe el tema del protagonismo y la transición el segundo la segunda pregunta Amaya ahora ya no si si va directamente a grandes empresas o si podrían digamos acceder también pequeñas ahí las pequeñas empresas sí perfecto entonces beneficiarios es la segunda pregunta ¿quién son los beneficiarios? ¿quién acceda a los fondos? hay convocatorios muy concretos si queréis echar un vistazo a los 500 convocatorios abiertos la mayor parte va a los pymes y a la digitalización entonces es las pequeñas convocatorios que van saliendo efectivamente benefician a medios y muchos medios empresas incluso algunos convocatorios por parte de los ministerios van dirigidos a lo que son municipios pequeños también la parte pública percibió un poco de dinero la parte de al nivel local ¿no? las pequeñas empresas en realidad van a recibir pero ¿cuál actividad? es digitalización entonces si ahora diciendo si eres una pequeña empresa quieres digitalizar tus procesos de producción pues tienes mucha posibilidad de conseguir dinero si eres una cooperativa y quieres cambiar un muro de producción invertir en algo que sea no porque no es digitalización entonces aquí también la modernización o el apoyo a los pymes va a través de la digitalización si no no lo quieres pues no vas a recibir mucho más de esto y aquí se lleva el protagonismo de las grandes empresas se lleva al sistema capitalista tal como lo hemos creado en realidad el protagonismo de nuestro modelo económico son las grandes empresas dividido debido a las dinámicas de los últimos 20 años pero la malla si los PERTE es algo propio el plan de recuperación español forma parte de cómo está de no los PERTE la creación del modelo PERTE digamos el nombre PERTE se crea nuevo se da como más libertad en ejecutar los fondos de manera más rápida pero el modelo es un modelo de colaboración pública privada y ese modelo llevamos 20 años 20 años introduciendo en todo lo que es la provisión de los servicios básicos los servicios públicos o también todo lo que son inversiones públicas pues lo hacemos desde hace 20 años a través de este modelo de colaboración pública privada entonces no y si el modelo no es nuevo llevamos 20 años utilizándolo el PERTE como nombre como figura como figura legal sí que es nuevo y se ha creado a través de los fondos europeos Blanca damos paso entonces lo que decíamos si tenéis algunas preguntas así como concretas sobre esto a lo mejor podéis ir hablándolo con Nicolá en el chat mientras perfecto bien pues muchísimas gracias otra vez y gracias también por las preguntas pasamos al segundo bloque para continuar profundizando en cómo se aterrizan los fondos y en los ámbitos concretos como decíamos en tres sectores que nos parecen estratégicos desde una perspectiva feminista analizando también cómo están o qué es lo que está pasando con los PERTE ya aprobados y las convocatorias en relación al plan de recuperación transformación y resiliencia para ello tenemos como decía al inicio tres ponentes que disponen de intervenciones de 15 minutos y posteriormente haremos la parte del debate empezamos con la dimensión de salud tenemos a Carmen San José Pérez que analizará el PERTE de salud de vanguardia denominado salud de vanguardia os presento a Carmen ella es licenciada en medicina y cirugía y especialista en medicina de familia y comunitaria ejerció como médica de familia en diversos centros de salud de Madrid hasta su jubilación en 2019 participa como miembro de Audita Sanidad y en diversos colectivos en defensa de la sanidad pública del estado también colabora en espacios europeos internacionales como la red europea contra la privatización y la comercialización de la salud y el movimiento de salud de los pueblos Carmen cuando quieras Bueno pues muchas gracias Blanca y gracias a todas las compañeras que habéis organizado esta reunión este webinar y nada por no perder mucho más tiempo pues compartiré la pantalla sí iros diciendo voy allá que tendré una primera parte que una primera parte voy a describir de manera muy sucinta porque realmente es complejo el PERTE de salud de vanguardia y en una segunda parte trataré de bueno valorarlo de alguna forma y realizar la crítica que tengo sobre sobre este documento bueno como bien decía este es el índice que voy a exponer pero rápidamente como decía Nicola muy bien los PERTE digamos es una forma de colaboración público-privada lo tenéis precisamente en la ley que se ha estado diciendo mayor se ha desarrollado de una manera yo pienso que es conveniente decir que esta colaboración público-privada que entraña los PERTE está de alguna manera realizada para mayor la asitud de las condiciones que han de cumplir esa colaboración público-privada me refiero por ejemplo a tiempos a cumplimientos en la contratación pública es decir se ha flexibilizado esas condiciones bastante bien y explicar que lo que se entiende en este PERTE por salud de vanguardia que ya veremos que yo pienso que es poco porque es solo una parte muy concreta digamos de toda la esfera del sector sanitario público pues se llama así al proceso de promoción y protección de la salud si bien sustentado en el desarrollo e incorporación de productos y procedimientos innovadores aplicables con soluciones digitales a los pacientes de acuerdo entonces lo que me voy a saltar algunas diapositivas porque lo que he querido es relacionar este PERTE es un documento complejo porque hace alusión a numerosos documentos en su desarrollo y entonces esto es así por la complejidad o la estrategia que quieren llevar a cabo sobre el sistema sanitario público entonces ya el plan al que se ha referido Nicola ya traía digamos o sea de ella puelga en una de esas políticas palancas que desarrolla un pacto por la ciencia la innovación y la refundación o refuerzo del sistema nacional de salud aquí cuento que ese esa primera pacto por la por la por el sistema nacional de salud incluye una serie de propuestas con las que podíamos estar de acuerdo pero si os fijáis a la derecha ya la inversión que se va a hacer en ese sistema sanitario a nivel de todo el plan de recuperación transformación y resiliencia se ve que casi el 70% el 60 y tantos por ciento va a equipos de alta tecnología o va al repositorio 100 millones de euros al repositorio de de los datos clínicos es verdad que hay para reforzar la prevención que hay para el consumo la racionalización del consumo farmacéutico pero en general ya digo podíamos ver la intencionalidad de reforzar nuestra sanidad pública por donde va aquí sigo en todo lo que tiene que ver porque son insisto varios ministerios como el de ciencia industria el de asuntos económicos por todo lo que tiene que ver la digitalización lo que tiene que ver con el sistema sanitario y por lo tanto influye y está interconectado con este PERTE salud de vanguardia bien de hecho en él se hace una somera un somero repaso sobre la situación del sistema nacional de salud es muy rápido pero si quería incidir en que desde luego a lo que no hacen alusión es a las debilidades estructurales después de décadas de recortes recortes del presupuesto muy importantes entre 2009 y que no se recuperó hasta el 2018 la cantidad que se gastaba se invertía en sanidad en el 2009 no se recuperó hasta el 2009 años después y he puesto los recortes que me parecían más importantes se intentó con la con la ley marco de estrategia para la atención primaria del 19 solucionar algo o el real decreto del año 2018 para ampliar la universalidad que quedó rota también desde el 2012 pero nada se ha cumplido incluso no se ha cumplido lo que el dictamen del propio parlamento que hablaba de reconstrucción social y económica en su capítulo de sanidad con lo cual ya digo podemos ir viendo por donde va la Carmen te has silenciado llevo mucho silenciado vale vale bueno pues disculpar hacen un repaso del sistema académico y universitario aquí sí quiero incidir en que la importancia que tiene es de hecho lo que podríamos decir hablando con muy buena voluntad pretende el PERTE solucionar que es la brecha que hay entre la producción científica la investigación biomédica que bueno digamos es bastante o sea estamos en un lugar aceptable creo que es el décimo lugar y la falta sin embargo de traslación no por no contar con un tejido industrial que pueda hacer esa transferencia para la comercialización de terapias medicamentos o productos etcétera luego los dos otros sectores pues son sectores privados que sin embargo hablan de que el crecimiento lo he puesto como casi una anécdota el crecimiento del sector farmacéutico tiene que ver o sea con un empleo en el que se tenga en cuenta la igualdad bueno un apunte ay bien pero que objetivos entonces en el PERTE se centra en que objetivos se centra pues como podéis leer en la generación de tejido industrial y creación de empleo es cierto que eso se va a hacer a través de la colaboración público-privada que como digo se ha flexibilizado más de las ya conocidas colaboraciones público-privadas que muchas conocemos en sanidad luego dice que se orienta a la protección de la salud como veremos yo creo que esto no es así simplemente porque se va a centrar en una investigación personal de la enfermedad de cada paciente ¿cuáles son los objetivos estratégicos? pues quizá lo más importante de destacar es implementar una medicina personalizada que vamos a ver desarrollo de terapias avanzadas el desarrollo porque veremos que sobre todo es investigación concreta en terapias y en un sistema digital en un sistema de datos que tiene que ver y que es necesario para la recopilación de tanto dato como se necesita para esta investigación se habla de que se transformará la atención sanitaria en concreto la atención primaria yo creo que esto no es así por dos razones sí que les interesan los datos de atención primaria pero digitalizada está hace muchos años hace ya muchos años que no escribimos ni usamos papel pero muchos ¿no? entonces ¿en qué consiste esos dos digamos el núcleo cuando se habla de medicina personalizada de precisión es integrar el mayor conocimiento que tenemos de información genética con los datos de la información clínica la información de las historias de los pacientes la información de la radiología información del medio ambiente de las condiciones de vida etcétera esa integración de tan digamos de tanto dato complejo requiere de el tercer punto requiere de tener un potente un potente recopilador ¿no? de ahí el de que 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 anuncia ¿no? para poder esos datos explotarlos es decir su recogida y su análisis y explotación para que podamos usarlos en clínica entonces ¿de qué se trata esas terapias avanzadas? bueno yo pongo un ejemplo que me parece que aclara un poco hemos pasado de esos trasplantes que hacíamos de órganos ahora ahora a trabajar con esa información genética con las células o sea nosotros antes hacíamos trasplantes ahora lo que se puede hacer por eso digo que no es tan de vanguardia porque ya se lleva haciendo años lo que pasa que de manera experimental y solo en algunos hospitales sería por ejemplo de una leucemia linfoblástica se cogen de ese paciente no vale para todos se coge de un paciente en el que ya la medicación no le ha solucionado no le está viniendo bien se cogen linfocitos T los modificamos en el laboratorio y se vuelven a infundir en el paciente eso es por donde ahora mismo camina la investigación ya voy muy deprisa esto es bueno cómo se va a ir llevando ese desarrollo que requiere de más investigación requiere de otro tejido industrial que recoja estas primeras fases de la investigación y las pueda llegar a comercializar se habla de cohesión territorial bueno ya se ha hablado de que no cuentan muy poco no vamos con la inversión la inversión concreta porque como digo en sanidad viene de diversos otros ministerios y programas es de 1469 millones de euros pero mirad mirad casi el doble va a poner el sector público del que es lo que va a poner el sector privado importante para lo que luego diremos y como como lo llaman hitos pero como lo van a llevar a cabo pues repito a través de una herramienta que además la quieren hacer digamos cotidiana no que es la colaboración público privada ya voy muy deprisa bien y ellos hacen que es interesante justifican esta inversión por esa brecha que os he dicho entre investigación y comercialización de aquellas terapias productos o medicamentos la justifican y dicen en la justificación que eso solo lo puede hacer el sector público claro para a continuación esos millones entregarlos a quien lo va a comercializar y lo va a comercializar pues los grandes grupos farmacéuticos los grandes grupos de biotecnología y los grandes grupos de digitalización desde Indra Siemen etcétera pero una cosa que quería comentaros sobre como el cálculo que hacen para decir que el impacto va a ser magnífico imaginaros que lo hacen aquí en la mirada feminista sobre el producto interior bruto no se les ocurre nada más que este cálculo de millones de euros a los que se va a contribuir es decir que solo es mercado solo es producción y para nada se tiene en cuenta la todo el sistema común o todo el sistema de reproducción o sea que así va bueno a esta colaboración público-privada pongo que la llaman desde el principio alianza salud de vanguardia no es otra cosa que eso para ello van a montar cantidad de consorcios sociedades mecatiles etcétera lo que me importa a ver si ya me queda un poquito de tiempo es qué preguntas ante esto nos podríamos hacer nosotras porque a todo esto esas dos cosas importantes investigación concreta y personalizada que está bien que está muy bien pero muy concreta eso no es toda la reforma que necesita la sanidad qué preguntas nos haríamos yo he puesto las que me parecen de mayor calado quién va a decidir la prioridad de esa investigación porque claro estamos hablando de esas terapias porque no de otras y quién controlará su desarrollo bueno yo pienso que de las cosas más importantes que podemos sacar de este PERTE es que se abandona toda posibilidad de tener investigación propia y de tener una industria farmacéutica pública se pierde toda posibilidad porque a pesar puesto ahí lo que se gasta en investigación es muy poco y menos lo que va a salud tres mil y pico millones de euros pero hombre si ya tenemos ahora una inversión nueva de más de mil millones porque va a venir de diferentes presupuestos ¿por qué no aprovechar la ocasión? No yo pienso que la orientación la darán como he dicho los grandes laboratorios grupos de biotecnología y grupos digitales entonces me pregunto esto es una ocultación es un engaño yo pienso que sí porque hablar de salud de vanguardia cuando lo que se hace en el proyecto es abrir al mercado ¿no? la sanidad pública pues no me parece que sea acertado se abre al mercado biotecnológico al negocio de los datos esto es importantísimo porque además se hará federado a toda la Unión Europea los proyectos estos ya están en marcha ahora se van a profundizar con mayor inversión y por supuesto la colaboración público-privada yo pienso que esto para nada incide en las mejoras de la sanidad para nada pero es que tampoco ayuda este tipo de medicina ayuda a disminuir las desigualdades globales y las que ya provoca el propio servicio nacional de salud entonces los fondos europeos no se invierten en las necesidades que se dice de atención primaria salud pública o mejora de las plantillas por eso no mejora este PERTE la salud de la población por eso los problemas de salud que fundamentalmente son sociales no se tocan con este PERTE y una mirada feminista yo pienso que nos tenía que hacer o sea pienso por lo menos a mí me ha llamado la atención que desde luego a pesar de la retórica que escriben una y otra vez sobre la brecha de género si analizamos nosotras el empleo que se va a crear para nada esto comprendo que hay que tener en cuenta todas las convocatorias y licitaciones no he repasado tendremos que tener en cuenta todas por lo menos la mayoría que podamos para afirmarlo pero yo pienso que con las condicionalidades que ya se ha hecho el PERTE el proyecto PERTE es decir esa colaboración público-privada probablemente los plazos como digo que están también contenidos en esa ley pues resulten que no resuelven esto que para nada seguiremos teniendo la brecha actual y los dos puntos siguientes son importantísimos porque imaginaros tanto en investigación que podemos comenzar muchas mujeres muchas investigadoras sin embargo está en la carrera de precariedad y de continuos bloqueos ¿no? que y obstáculos ¿no? en la carrera que acaban poquísimas investigadoras me refiero respecto de las que comienzan en la investigación y en la transformación digital que decir reconocemos una brecha inmensa ya de partida tanto por ejemplo en el número de programadoras como en las carreras técnicas no he puesto ahí ese acrónimo que se suele usar carreras de ingeniería matemáticas informática etcétera finalizo con una cosa que igual toca más tenemos que ir acabando pues lo dejo sí era nombrar la cantidad de costes que va a traer y por tanto deuda este tipo de colaboración público-privada lo dejo ahí no lo va a aligerar los fondos europeos pienso que en absoluto bueno muchas gracias quedo a su disposición para las preguntas que queráis hacerme muchísimas gracias Carmen y además el tema de la deuda lo vamos a estar tocando también a continuación en el webinar y también en el la semana que viene yo creo que ha sido muy esclarecedor también pues todos los riesgos que implican los PERTES agravado respecto a un mecanismo de colaboración público-privada al uso bueno nos vamos en segundo lugar de este bloque tenemos a María Palomares Arenas que nos hablará del componente 22 del plan de recuperación el denominado plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión María es directora ejecutiva de Calala Fondo de Mujeres desde 2012 es licenciada en periodismo con posgrados en género y desarrollo y cultura de paz ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo forma parte del movimiento feminista desde que tenía 18 años participando en organizaciones locales y redes internacionales como mujeres de negro María cuando quieras tienes 15 minutos gracias gracias Blanca y gracias a todas por venir y estar esta tarde con nosotras a ver bueno como he dicho Blanca yo trabajo en Calala Fondo de Mujeres Calala es una fundación que lo que hacemos es buscar dinero buscar fondos buscar recursos para repartirlos al movimiento feminista nosotras financiamos organizaciones de base en Centroamérica y también organizaciones aquí en el Estado Español principalmente a organizaciones de mujeres migrantes muchas de ellas pues que son trabajadoras del sector de los cuidados entonces cuando sale la gran anuncio de que vienen los fondos europeos no teníamos que estábamos obligadas a ver que se iba a hacer con ese fondo y a ver si ese fondo podíamos conseguir que llegara a esas organizaciones de bases que nosotras apoyamos para eso nos pusimos en contacto con la de Y y estamos participando en ese espacio de coordinación de monitoreo que antes ha comentado Nicola y el año pasado lo que estuvimos haciendo es estudiar el plan España puede con sus diversos componentes y nosotras nos centramos en el descuidado como ha dicho Blanca aquí os tengo un resumen de que es esto del plan España puede que está en la web que os hemos compartido tiene cuatro ejes transversales donde la igualdad de género está presente porque ya sabéis que este gobierno se llena la boca con la igualdad de género porque es un gobierno feminista y luego todos los componentes donde se recogen las políticas y se explica cómo se va a gastar el dinero que nos va a dar Europa están recogidos en diez políticas de Alancas María perdona no estamos viendo la presentación como tal sino el modo de trabajo ahora no todavía vaya si vas a presentación ahí yo dejaría compartir y volvería a hacerlo porque creo que has compartido el modo de trabajo esto se ve gracias pues eso aquí os recimo un poquito cuáles son esas diez políticas Alancas que agrupan esos componentes un trabajo que no nos ha dado o no hemos podido hacer es mirar todo el plan entero con una mirada feminista para saber dónde está transversalizada esa igualdad de género hemos ido a analizar el de cuidado pero aquí os destaco algunos donde pienso que quizá podríamos encontrar algunos temas que tienen que ver con los derechos de la mujer y la buena de la mujer vale entonces yo me he centrado en la política palanca nueva economía de los cuidados y políticas de empleo que tiene dos componentes el 22 que es el plan de choque para la economía de los cuidados y el 23 que habla de políticas de fomento del empleo aquí seguro que también hay temas que nos afectan pero no lo hemos podido analizar entonces qué dice el componente 22 tiene un presupuesto global de los 3.500 millones de los cuales 3.492 millones forman parte de esa subvención que nos da la Unión Europea que hemos hablado antes en el chat que es ese dinero a fondo perdido que no se tiene que devolver ahora el componente recoge varias reformas y varias inversiones aquí os las resumo un poquito quieren reformar la atención a la dependencia y a los cuidados de larga duración aquí con un claro objetivo que es tender a la desinstitucionalización y a la gestión comunitaria de los cuidados esto si os leéis las políticas sociales de este gobierno es un tema recurrente que sale el tema de la gestión comunitaria de los cuidados que es bueno en resumen intentar que las personas no acaben encerradas en un centro y solamente monitoreadas y acompañadas por profesionales sino que tengan una vida más autónoma que incluso puedan ser en sus propias casas y que la gestión se dé desde la comunidad aquí lo que vemos detrás es que la Unión Europea le ha primado el toque a España diciendo como estáis gestionando los centros no lo estáis haciendo bien esto es una forma muy antigua de hacerlo y que tenéis que avanzar a los nuevos modelos de cuidado y creo que también ahí detrás está toda la gestión esa troca de las residencias de abuelos durante la pandemia entonces aquí el gobierno lo tiene claro que esto son pasos a dar luego quiere modernizar los servicios sociales hablan de crear un nuevo marco normativo y por supuesto de digitalizar el sector que ya veis la digitalización está por todas partes en este plan España puede el componente también habla de protección a las familias ayudas a las familias por supuesto en su diversidad como familias homosexuales monoparentales habla aquí ese componente también recoge el sistema de acogida humanitaria y solicitantes de asilo todo lo que tiene que ver con piso para solicitantes de asilo también menores no acompañados quieren mejorar el sistema de prestaciones retributivas y hay temas de accesibilidad y también temas de la lucha contra la violencia machista está incluida en este componente 22 como veis un componente muy potipoti digamos con muchas personas destinatarias en las políticas y en las inversiones que se quieren hacer aquí os he resumido un poquito cuáles son estos destinatarios personas mayores con discapacidad infancia y juventud menores no acompañados personas sin hogar personas que usan drogas migrantes o sea mucha población necesitada que tiene este parte del presupuesto del plan que está no puede también son destinatarios los profesionales de los servicios sociales a los que se les pretende dar una formación para innovar y para mejorar esos servicios que se están ofreciendo pero del quien no se habla en ningún momento en este componente son de las trabajadoras del sector de los cuidados aquellas mujeres que principalmente y principalmente mujeres migrantes que no forman parte de los servicios públicos que no están contratadas por la administración pero que sí ejecutan muchas de las políticas públicas por ejemplo cuando las familias reciben una ayuda a la dependencia y contratan a una cuidadora para sus mayores o para a las personas con dependencia que tienen en sus familias esas personas al final reciben esos presupuestos pero no nos estamos planteando en qué condiciones las recibe y la administración no se quiera hacer responsable de que esas condiciones mejoren porque ya sabemos que no que no son buenas y bueno eso es una de las grandes decepciones de este plan porque bueno esperábamos un poquito más esperábamos un poco más vale esta es la teoría estas son las políticas estas son las reformas esto es lo que se quiere hacer pero a dónde va el dinero entonces oh sorpresa el dinero va estos 2.400 millones de subvención principalmente a construcción y rehabilitación de edificios o sea 1.500 millones más de la mitad de todo el presupuesto de este componente va a rehabilitar edificios y a construir plazas o sea que un sector el componente que se suponía que más iba a dejar los recursos para las organizaciones de mujeres para las mujeres para la necesidad de las mujeres en la vida digital pues se va al sector de la construcción luego mucha digitalización entiendo que teleasistencia es dotar de medios telemáticos a los servicios sociales para poder atender a distancia y más transformación tecnológica eso se lleva este monto de aquí que también es un monto alto hay una partida para centros de menores no sé si es para crear más plazas que también es alta luego hay un dinero que para las medidas de protección COVID que yo creo que son las medidas que el gobierno tiene que poner en la administración para que los trabajadores vayan a trabajar de manera segura que lo están pagando con este dinero y para la innovación hay uno que es innovación local que son 40 millones formación de profesionales como os he dicho 35 millones y dinero para que el tercer sector que trabaja y que ejecuta estas políticas sociales y de cuidado pueda también innovar cuando yo vi estos 200 millones aquí dije aquí está aquí está mi dinero aquí está el dinero donde yo voy a ir a pedir y lo voy a hacer bajar a las organizaciones de mujeres migrantes del grado hogar y de los cuidados que están trabajando en el sector y que están gestionando comunitariamente los cuidados de muchas personas que viven en pobreza y en vulnerabilidad pues bueno vamos a ver qué ha pasado con esos 200 millones aquí deciros antes de ver qué ha pasado con esos 200 millones que este presupuesto cómo se ejecuta gran parte va se transfiere a las comunidades autónomas y a los municipios entiendo que para que ellos ejecuten la obra que es lo principal hay un dinero que va en concreto para la Federación Española de Municipios ese dinerito de innovación que hemos visto y luego para este componente para el gobierno su interlocutor digamos su empresa privada es la TTC sector de acción social al que Calvara no pertenece y muchas de las organizaciones que apoyamos tampoco pertenecen y los ministerios implicados que van a estar entregando los fondos son estos entonces volvamos qué ha pasado con esos 2 millones pues yo estaba esperando que salieran las convocatorias a ver si nos podíamos presentar y efectivamente salió una convocatoria porque estos 200 millones si los gestiona directamente el ministerio de asuntos sociales y en noviembre sale una convocatoria enfocada en la desinstitucionalización y en prevenir la institucionalización sobre todo de personas con problemas de salud mental personas con discapacidad personas sin hogar y algún que otro más las mujeres en situación de violencia no estaban priorizadas ya ya las perdimos por el camino y bueno pues sale la convocatoria donde dicen que van a repartir unos 100 millones las comisiones de las convocatorias fueron una locura porque dieron 8 días de plazo para presentar los proyectos proyectos que tenían que ser como mínimo de 10 millones de euros que tenían que ejecutarse en 3 comunidades autónomas como mínimo y que tenían que ejecutarse pues por entidades con capacidad con capacidad y con presupuesto grande para poder para poder ejecutar ese dinero y esa convocatoria se acaba de resolver ahora os digo a quién le han le han dado el dinero y oh sorpresa antes de que se acabe el año en diciembre el ministerio saca un decreto ley donde dice además vamos a entregar este dinero con unas subvenciones nominativas que es a esta lista de organizaciones le vamos a dar estos cuantos millones estos cuantos millones que se reparten son esos 49 millones de euros mi frustración es total porque no puedo acceder a la convocatoria de los 100 millones y aquí por supuesto no estamos en la lista y yo ya voy contando y casi que ya nos hemos gastado los 200 millones en una reunión que hemos podido tener con el ministerio yo pregunto bueno y esta esta concesión nominal de este presupuesto ¿por qué ha sido así? ¿por qué ha sido así? y con esta rapidez cuando acababais de sacar dinero y me confirman mis sospechas que es que necesitaban ejecutar el presupuesto antes de 31 de diciembre de 2021 para poder cobrar el siguiente pago de Europa y bueno pues corre corre y reparte el dinero si hacemos cuenta de esos 200 millones sobra algo no sé si estamos con unos 40 millones y lo que se espera es que salgan convocatorias para la digitalización y la mejora de la accesibilidad de las organizaciones del tercer sector a las que se supone que podríamos aplicar aunque está complicado ¿quién ha recibido el dinero? en esta lista que os pongo aquí las primeras cinco entidades son las que se llevaron el dinero el dinero de la convocatoria grande de los 100 millones a una media de recibieron 5 o 6 entidades entre 12 y 25 millones cada una y bueno roja por supuesto entidades de apoyo a personas sin hogar y más abajo en las últimas cinco os pongo un ejemplito de las entidades que han recibido esas subvenciones nominales ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos como dirían las amigas del colectivo trabajadoras sexuales de Sevilla la industria del rescate la industria del rescate son esas entidades que hacen negocio con la pobreza y aquí hago cito y perdonadme que sea tan tan brusca y tan crítica por si hay alguna entidad que está aquí que seguro que hacen un trabajo maravilloso pero es un trabajo que tiene una mirada asistencialista y que no potencia las redes comunitarias donde sí están participando las organizaciones de mujeres migrantes las organizaciones de empleadas de hogar y de los cuidados y que se supone que es hacia allá hacia donde hacia donde tenemos que tender según estos objetivos del gobierno y para ir acabando decir que se viene un PERTE de cuidados es un PERTE que que estaba anunciado en la web que hemos pasado veréis que que pone anunciado lo que pasa que las condiciones todavía no lo sabemos es un PERTE que elabora el Ministerio de Trabajo y que por lo que sabemos está a punto de salir yo ahora ya me perdí yo aquí ya no sé este PERTE de dónde viene en el presupuesto porque del componente 22 por los números que yo he hecho ya está todo repartido entonces yo no sé de dónde viene el presupuesto que se va a gestionar con el PERTE de cuidados y no sé quiénes van a ser esos interlocutores privados para hacer esas alianzas estratégicas no sé si va a ser la plataforma de entidades del sector si de repente les van a dar una pedra y nos van a dejar espacio para colaborar y participar a entidades más de base o qué se va a venir entonces bueno para acabar un poco cómo podríamos seguir con este espacio que queremos que sea un espacio de intercambio de colaboración y de trabajar juntas nos cobró pues ahí dejo ideas nos encantaría poder rastrear eso todos todos los componentes que forman el Plan España y ver con una mirada feminista si realmente hay dinero para los derechos de las hospedales lesbianas y trans o no el tema de la transferencia de los fondos de las comunidades autónomas que tiene que ejecutar este componente 22 darle seguimiento que ahora mismo como hemos dicho en el chat está complicado de hacer cuando salga el aperte de cuidado pues habrá que remangarse y leérselo bien de arriba abajo para ver qué es lo que supone y yo dejo esta pregunta para el debate que quizás más para el debate del webinar de la semana que viene cuáles son esas alternativas a esas colaboraciones público-privadas y si vamos a tener que montar una industria del rescate feminista para poder acceder a estos fondos y poder ejecutarlos con mirada feminista y yo lo dejo ahí pues muchísimas gracias María yo creo ya vamos viendo algunos elementos en común entre el primer parte que hemos visto lo que nos has explicado ahora del componente 22 la prioridad en la dimensión de las empresas de la construcción entre otras cosas y nos quedamos también con esta última pregunta que has dejado abierta en tercer lugar para seguir hablando sobre los sectores que entendemos también estratégicos trabajos socialmente necesarios vamos a hablar de la dimensión agroalimentaria como ya se ha mencionado también el PERTE justamente agroalimentario fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros y Ministras y para ello tenemos a Isabel Álvarez Bispo Isabel es nieta de campesinas e hija de la inmigración es educadora y agroecóloga de profesión se formó en educación especial para después aterrizar en los mundos de la biodiversidad el medio rural y la agroecología lleva 15 años trabajando desde el activismo la formación y la investigación en agroecología y soberanía alimentaria como activista en el Estado Español forma parte de la coordinación baladre y en planos internacionales de la red internacional de agricultura sostenida por la comunidad urgencia Isabel cuando quieras Sí, bueno hola muchas gracias bueno yo aviso que voy a hablar y luego voy a quitar mi cámara porque esto de la digitalización bueno yo vivo en una aldea en Álava y lo de la digitalización no ha llegado todavía vamos pasito a pasito porque lo de la fibra y eso está inventado pero lo de resolver los conflictos vecinales está más complicado y está atascada la cosa por lo social fíjate no todo viene de los fondos europeos entonces bueno me voy a quitar la cámara por asegurar que me podáis escuchar porque me dice esto que la conexión no es no es muy buena entonces si quieres Blanca poner la presentación vale me quito la cámara bueno pues yo siento decir que voy a hablar un poco más de lo mismo de lo que decían las compañeras de hecho me da la sensación escuchando que en el medio rural como que vamos con ventaja en cuanto a la precariedad en la que estamos ya o sea y que estos fondos lo que vienen es apuntalar todavía más bueno pues la crisis que hay en el sector y bueno como se distribuye el pastel entonces bueno para empezar desde dando un pasito para atrás porque a mí hay un tema que me bueno por lo menos desde donde yo trabajo que me toca participar en profesionales y específicamente llevo unos cuantos años participando en el comité de seguridad alimentaria que es un espacio de derechos humanos bueno lo que hemos lo que estamos viviendo absolutamente los últimos años es un desmantelamiento de la narrativa de los derechos ¿no? o sea hasta no hace tanto a ver sabemos lo de los derechos humanos por donde se coge ¿no? que se coge con pie pero por lo menos hasta hace poco por lo menos aparecían en el papel buscar la palabra derechos en alguno de los pertes o buscar la palabra derechos en cualquiera de los documentos de todo lo que estamos hablando ¿no? o sea no aparece por ninguna parte o sea ahí estamos hablando de cosas ahora que se debate tanto lo de la esencialidad ¿no? pues entonces claro ¿qué sucede? desde los últimos años desde los espacios institucionales se ha encontrado un marco que es el de los ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que bueno si hay voluntad política podría llegar a ser una buena herramienta pero yo por lo menos la experiencia que tengo en el ámbito agroalimentario es que está siendo la herramienta perfecta para seguir para desmantelar los derechos ¿no? entonces ahora en lugar de hablar de derecho a la alimentación pues hablamos de alimentación sostenible ¿no? claro eso sin definir para nada la sostenibilidad ¿no? entonces como no la definimos todo es sostenible y nada es sostenible ¿no? y nos pasa pues lo que nos con la energía nuclear y con todas estas cosas con las taxonomías que es como bueno pues como no lo definimos pues todo nos vale ¿no? luego además esto también nos da un pasito más y entonces ahora lo que estamos oyendo por todas partes en este marco es esto de los partenariados públicos privados y también los espacios de múltiples partes interesadas que es un temazo porque ahora mismo lo que te dicen es bueno vamos a buscar espacios de colaboración con con todas las partes interesadas ya pero es que hay partes que son partes interesadas y hay partes o agentes que somos sujetos de derechos ¿no? entonces yo no me tengo que sentar a la misma mesa o me puedo sentar a la misma mesa que una parte interesada pero yo tengo derechos derechos básicos que se supone que los estados deben garantizar y luego habrá industrias y habrá empresas que tendrán intereses ¿no? claro ¿qué se está haciendo ahora? ponerlo todo a la parte decirnos no sois todas partes interesadas y a la juntaros y ver a ver cómo lo gestionáis y esto ya es una narrativa que está absolutamente instalada ¿vale? y luego lo que estamos lo que llevamos viviendo en el sector agroalimentario ya bajándolo a lo que me toca en los últimos años es que hemos pasado de de llenar la despensa con alimentos a llenarla con productos comestibles ¿no? o sea productos que son inocuos porque lo tienen que ser conforme a la ley pero no tienen por qué tener el valor nutricional que esperamos de ellos ¿no? es decir no nos van a matar pero probablemente no nos protejan en la medida que deberían ¿no? y esto es una diferenciación que viene también de el modelo de producción que se ha desarrollado ¿no? pasa si quieres vale entonces bueno aquí aquí están bueno pongo de los icebergs el de la izquierda es el que conocemos espero casi todas las que estamos aquí ¿no? que es el iceberg que utilizamos en la economía feminista donde distinguimos lo que se ve y lo que no se ve lo productivo y lo reproductivo ¿no? lo que está más ligado a la sostenibilidad de la vida bueno pues de ahí digamos bueno de ahí bueno y de una construcción colectiva en la que participaron varias de las que estáis por aquí hoy nace bueno se hizo un planteamiento del iceberg de la cadena alimentaria ¿no? y en este iceberg lo que vemos que es más visible y que está bueno pues que donde apuntan todos los todos los pocos es la distribución ¿no? la distribución y la la agroindustria vamos a decir ¿no? con mayúsculas y luego vemos la producción y el consumo que si los veis están justo como en la como sacando el cuellito ¿no? o sea y eso están justo en la mitad porque depende del tamaño de la escala y de en qué medida van encaminados a esa gran distribución son más o menos visibles ¿no? ¿qué sucede? que esto nos ha llevado a modelos de producción absolutamente bueno alejados del medio natural absolutamente dependientes de insumos externos y tenemos un modelo agroalimentario pues dependiente de bueno pues de fertilizantes de agroindustrias que bueno pues que lejos de nutrir y de producir alimentos lo que está haciendo es alimentar un mercado ¿no? y todo vale todo vale artificializamos absolutamente todo y nos llevamos por delante de la tierra porque ya habrá alguna tecnología que venga a resolver ¿no? claro ¿y qué sucede? que los modelos más a pequeña escala más ligados a la naturaleza y más ligados a lo que realmente es alimentarse y nutrirse pues están más en la parte invisible del iceberg ¿no? y luego hay una parte fundamental en cómo se decide y cómo nos alimentamos que es todo lo que sucede en los hogares ¿no? y ahí bueno tanto en los hogares como en toda la parte invisible del iceberg es donde más encontramos digamos mujeres y también más diversidad ¿no? mientras que en la parte más arriba del iceberg cuanto más subimos está más masculinizada más grandes escalas y bueno pues encontramos pues mucha más concentración ¿no? y luego hay una parte que no está en el iceberg porque estaría todavía más abajo que es también la gente que no tiene hogar siquiera y que también tiene que alimentarse todos los días ¿no? y que normalmente es absolutamente invisible ¿no? ¿qué sucede en este gráfico? pues igual que hay una producción y un consumo que están ahí como que está en la mitad pues la mayoría de las producciones por ejemplo del Estado español pues son de un tamaño mediano porque han intentado crecer para llegar a la parte de arriba del iceberg ¿no? esas agriculturas familiares de las que nos hablan muchas veces pero que ahora mismo están con el agua absolutamente al cuello y vamos casi de manera de manera literal ¿no? si pasas vale y bueno pues para que nos hagamos una idea de cómo está el sector en el Estado español ¿no? la gente que supuestamente tiene que producir nuestros alimentos pues bueno ahí está el número de personas activas y que se incluyen en agricultura pero me voy a lo que está en negrita que dice que el número de ocupadas en el sector agrario solamente lo es en el 62% de forma asalariada mientras el resto se engloba en una figura que es legal y que se llama la mano de obra familiar esto existe porque bueno en las producciones que están encaminadas a ese mercado digamos que de alguna manera se asume que no tienen ingresos suficientes como para dar de alta o tener de manera legal a todas las personas que tendrían de trabajar para poder producir con lo cual se dice bueno pero sabemos que esto históricamente las familias han echado una mano y demás bueno pues ese históricamente hace que tengamos una figura por lo que es legal tener a gente trabajando gratis y que además normalmente suelen ser las mujeres de esa casa y luego en la población activa por cada 100 mujeres que hay nos encontramos a 289 hombres y cuando miramos ya en la tasa de población empleada eso sube a 331 para que os hagáis idea en el resto de sectores es 100, 114 100, 119 o sea que la diferencia es bastante importante y luego bueno el salario medio de quienes se dedican a esta actividad pues apenas supera el 70% del salario medio con lo cual lo que tenemos es un sector muy altamente precarizado y en gran medida esto se da porque hay una industria porque hay un mercado que no remunera de una manera justa toda la producción agroalimentaria con lo cual digamos que quienes están con el agua al cuello y lo están pasando mal es precisamente la parte productora de esta de esta cadena ¿no? ¿y qué es lo que sucede con con todo esto? pasa si quieres bueno no me da tiempo a explicarlo muy en profundidad pero para mí sí que hay dos palabras que son claves a la hora de pensar cómo construimos nuestros imaginarios también ¿no? en el uno es y por ejemplo en el plano agroalimentario de estas producciones ¿no? uno es que entendemos por viabilidad de los proyectos productivos y que va muy vinculado a la legitimidad que estos tengan a nivel social y político ¿no? entonces ¿qué sucede? que tenemos ese iceberg en el que lo que es viable y a lo que se le da la legitimidad es la parte visible ¿no? es esa parte a gran escala y esa parte de la gran distribución mientras que todo lo demás está invisibilizado se dice que no es viable aunque muchas veces lo es en mucha mayor medida que lo otro porque no está ni tan endeudado ni tan ni tan aplastado por el por el mercado pero no cuenta con una legitimidad social los que hacemos agroecología son las que realmente producen alimentos sanos y nutritivos y mantienen cadenas de economía locales pero son las hippies entonces como no hay legitimidad social para este tipo de modelos pues también se hace muy complicado el tema de las viabilidades ¿no? pasa si quieres vale entonces ¿qué sucede con esto de lo que estamos hablando? bueno pues sucede que estos fondos si leís el PERTE en la primera parte habla de sistema agroalimentario pero solamente habla de sistema agroalimentario para luego quedarse con la parte que le interesa que es la parte de la agroindustria ¿no? o sea el PERTE está totalmente enfocado a la parte de más arriba del ICB o sea la parte de la agroindustria y para nada al sector bueno muy en poca medida y ahora vamos a ver a qué parte del sector productivo ¿no? con lo cual sigue alimentando a la misma parte que es la que está bueno relativamente bien y al resto pues los deja de nuevo totalmente bueno con el agua al cuello como están pero es que además en el medio rural lo que nos está pasando porque claro sin medio rural lo de comer lo tenemos complicado aunque nos quieran vender a veces otras cosas nos atraviesa también el PERTE de las energías renovables porque claro ¿dónde van a poner todos esos molinos y todas esas maravillas que nos están contando? pues en nuestros pueblos entonces claro lo que está pasando ahora mismo por ejemplo es que si ya había un problema muy muy importante de acceso a la tierra y de concentración de tierra ahora mismo la gente joven y la gente de los pueblos está compitiendo con empresas fotovoltaicas y empresas con el tema de eólico por ejemplo los pocos terrenos comunales que nos quedan porque llegan empresas ofreciendo muchísimo dinero para poner ahí energías renovables en aras de la de la sostenibilidad con lo cual aparte de que no nos llegan a la gente productora no le llegan fondos de la de la parte digamos agroalimentaria encima también es afectada por los que puedan ir a las empresas de renovables para expandirse por todas partes seguimos vale y esto también viene bueno de cómo se hacen los diagnósticos y de cómo se hacen las identificaciones aquí dice que el sector presenta serias amenazas que están erosionando su competitividad una insuficiente capitalización de las empresas que está agravada como consecuencia de la crisis sanitaria un déficit de inversión en investigación desarrollo e innovación un retraso en la incorporación de tecnologías digitales y una mayor exposición a los riesgos derivados del cambio climático y de las enfermedades emergentes bueno esto es un diagnóstico hecho a medida para luego que te salgan las medidas que tú quieres porque ahora mismo las amenazas que tiene el sector es que a las personas que producen leche les pagan por debajo de coste y se están arruinando todos los días cada día desaparecen dos explotaciones ganaderas o a las personas esta semana ha habido mucho cachondeo con el tema de la remolacha pero es que el sector remolachero está al borde de la ruina porque Azucarera Española no les quiere pagar la remolacha por encima de lo que les cuesta producirla y a quién va a ir a quién podría ir en esa cadena los fondos de los que estamos hablando a Azucarera Española para que los siga arruinando pero de manera digital ¿no? entonces porque claro además el el o sea las actuaciones dale a la siguiente diapositiva si quieres Abel si te parece dos o tres minutos para ir a vale fenomenal si si me atento vale entonces ¿de qué se habla en este PERTE? se habla de competitividad de sostenibilidad y de trazabilidad sobre todo digitalización para la agroindustria ¿no? o sea algo que en poca medida va a resolver realmente los problemas que hay en el sector ¿no? porque pues como decimos lo único que puede hacer es que te arruines de manera digital ¿no? que te manden que te manden un email para decirte en vez de negociar con con el señor de Azucarera de manera personal pues igual te puede mandar un mail y te llega y te llega en menos tiempo pero vamos realmente ni soluciona el acceso a la tierra ni soluciona todos los problemas que tenemos alrededor ¿no? y luego simplemente quería poner un poco el foco en las palabras que nos venden ¿no? o sea el tema de la inteligencia ahora todo es inteligente menos nosotras o sea la agricultura es inteligente ahora nos hablan de inteligencia competitiva que ya es una cosa que me explotaba la cabeza ayer leyendo el documento luego el tema de la economía circular pero cuál es el centro del círculo y alrededor de qué giramos ¿no? o sea si el círculo solo está yo no sé si es circular o no pero seguramente el círculo solo esté en la parte visible ¿no? del iceberg y la invisible se queda fuera y el centro sigue siendo el mercado con lo cual nos quedamos absolutamente fuera de todo lo demás luego se hablaba de que es necesaria una gobernanza singular pero bueno esto ya habéis hablado de las singularidades de la gobernanza y luego pasa a la siguiente y así ya cierro vale y luego cuál es el papel de las mujeres en todo esto ¿no? porque se habla de 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 reforzar el papel de las mujeres a lo largo de toda la cadena del valor del sector agroalimentario como fortaleciendo agricultura familiar y explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida que lo que quiere decir es que van a fortalecer los espacios la familia para que tú puedas seguir siendo el sostén y te siguen poniendo en el rol de la reproducción ¿no? o sea es decir que seguimos perpetuando bueno pues un montón de roles muy desiguales en estos sectores ¿no? se habla de la digitalización como herramienta para atraer a jóvenes mujeres y talento si se presenta como una actividad económica moderna y con perspectivas de futuro ¿no? o sea van a adornar el sector para ver si la gente quiere ir y luego a qué tierra va a ir a cultivar si no hay o sea es que es totalmente absurdo ¿vale? y para terminar bueno se estima pone bueno uno de los hincapies que hacen también no tanto en el PERTE aunque sí aparece como medidas complementarias creo que el dinero no sale específicamente de aquí sino que hay otra partida por lo que me he enterado un poco esta mañana pero sí que sí que se mete mucho foco al tema del regadío ¿no? y habla de que las zonas de regadío son muy importantes tienen gran capacidad para generar empleo directo triplicando al que genera la producción de secano bueno a probar esto ayer con la sequía que hay ahora mismo se le tenía que caer la cara de vergüenza porque por mucho que tú modernices el regadío como no tengas agua y no llueva ya podemos hacer lo que lo que queramos ¿no? y además ellos mismos hablan de generar empleo de mayor cualificación profesional por todo lo que genera alrededor no por el sector productivo que además suelen ser técnicos industrias y empresas de servicios que tampoco suelen habitar en el medio rural ¿no? y ya termino con la última que simplemente son imágenes porque no es una fantasía lo que os voy a enseñar lo de la derecha son cultivos experimentales con luz LED toda la noche en el ejido en invernaderos y en salobreña al aire libre o sea un modelo de producción agrícola que consume ingentes cantidades de energía mientras se presenta como adaptación al cambio climático probablemente esto podría ser una innovación de las que se puede presentar a estos maravillosos fondos y lo que veis bueno lo que veis a la izquierda es una remolacha azucarera y lo que veis abajo no es una fantasía Black Mirror es un señor que le ha puesto gafas 3D a las vacas estabuladas para que vean en 3D pastos y esto se presentaba como bueno pues para que y esto es real o sea esto está pasando y esto puede seguramente encaja súper bien en esta distopía de la que hablaba alguien antes de de bueno de a qué planeta pretendemos llegar entonces bueno pues simplemente decir que bueno pues que vienen a apuntalar más de lo mismo y desde luego no va a resolver ni los problemas grandes que hay ahora mismo en el sector ni desde luego nos va a alimentar como nos debería alimentar lo que llega a nuestros platos y yo con esto termino espero no haberme extendido demasiado Muchas gracias Isabel no te has extendido demasiado lo que pasa es que vamos como siempre justas que han sido ponencias súper interesantes muchísimas gracias en realidad a las tres y también a Nicola pasamos al último momento del debate donde vais a poder estar haciendo comentando también desde vuestras experiencias o acabar con algunas preguntas doy paso a Maya para que dinamice esta parte No tenemos mucho tiempo podemos extendernos como máximo cinco minutitos más si queréis compartir insistimos o escribid en el chat o levantáis la mano tanto para preguntar como para compartir reflexiones de momento tenemos una pregunta para Carmen que la voy a leer de Rosana Cervera que pregunta si el PERTE de salud contempla de alguna manera la especificidad de problemas de salud medicina de mujeres contaminación y disruptores hormonales enfermedades profesionales por trabajos de cuidados etcétera Carmen ya ha leído entera la pregunta bueno muchas gracias interesante pregunta porque como he intentado decir no sé con qué éxito pues el PERTE de salud de vanguardia de lo que no habla es de salud en general por lo tanto para nada toca pero para nada no el tema de la especificidad de la salud de las mujeres ni la salud ni la enfermedad o sea no toca nada son hace un repaso como decía de los problemas que tiene la investigación poquito porque tampoco define por eso decía yo que se va a priorizar en esa investigación de terapias avanzadas no se dice cantidad de información acerca de cuál va a ser y cómo el vehículo que va a gestionar esos fondos es decir si es una sociedad mercantil si es un consorcio un convenio una compra anticipada de la investigación que es lo que suele hacer por ejemplo los grandes laboratorios que cuando ya se está han pasado las primeras fases pues ya compran esa terapia o ese medicamento y lo comercializan los grandes grupos pero nada nada que tenga que ver con la especificidad de la salud de las mujeres nada te puedo decir bueno ni de la salud de las mujeres ni de los hombres es que de salud en general no habla no habla habla de digitalización del sistema sanitario y de el salto que eso es importante digamos pero según como se use ¿no? de lo que tiene que ver con toda la ciencia de la computación porque va a ser tan complejo y una una cantidad tan enorme los datos que se quieren relacionar que para eso poderlo luego usar en una decisión clínica para hacer un diagnóstico para obtener un tratamiento requiere verdaderamente de mucha potencia de esas técnicas de computación entonces no habla de otra cosa gracias tenemos bueno hay como cuando María contaba sobre los fondos en cuidados había como una preocupación generalizada en hacer seguimiento y cuando hablaba Isa ha habido algunos comentarios un poco de sensación de distopía como preguntas tenemos hay una compañera Luz Romero que dice que es defensora del derecho a la tierra territorios y ambientes de las mujeres en Colombia y que le interesa conocer sobre los efectos de estos fondos en la cooperación internacional española y europea para las mujeres organizadas de Latinoamérica y Caribe entonces tanto entiendo en los distintos ámbitos quizá específicamente el agroalimentario en la dimensión territorial Juanlu pregunta que entonces hacia dónde vamos si hacia un nuevo capitalismo verde y sostenible entre comillas el capitalismo verde y digital del que hablaba Nicola al principio y en cuidados probablemente comenta Rapati que también se habla de digitalizar y no de prevenir mediante cuidados o bueno o más en general no de prevenir con alimentos de calidad cuidados etcétera sino únicamente de digitalizar y en todos los impactos que esto tiene en términos de salud si queréis hacemos una última rondita de vosotras tres y ya con esto tendríamos que cerrar Bueno yo dos rápidas el tema del monitoreo de esos fondos que se van a las comunidades de los ayuntamientos yo creo que es clave porque no sabemos si ese dinero que se le traspasa lo van a gastar la administración o estas administraciones locales van a abrir convocatorias que sería como otra oportunidad de ver si estos fondos se consiguen entonces ahí hay bastante trabajo que hacer sobre estos fondos y la cooperación yo por lo que tengo entendido son fondos para la recuperación de Europa y por supuesto no van a políticas de cooperación ahora eso sí y el lado de Jen que lo tiene al observatorio quien lo tiene muy pensado es como esta nueva economía verde había un término por ahí que no me acuerdo pero que que tiende a distanciarse de los materiales y a ser un poco inocuas y a digitalizarse como realmente sigue teniendo impactos ecológicos en el seguro donde están los recursos hay que seguir trayendo y eso bueno no sé Nicola si tú quieres María acabas de decirlo Luz sí que efectivamente los dineros es dinero público europeo para las economías europeas para que se modernizan en realidad es una modernización industrial de algunos sectores estratégicos que pueden pintar como quieren pero al final acaban en las manos de las empresas españolas y también administraciones públicas eso también es verdad entonces no tendrá directamente no habrá transferencia a través de la cooperación a colectivos ni bueno a colectivos fuera de las fronteras de Europa digamos así pero es lo que dice María que los impactos sí que se va a notar de esa transformación económica europea a nivel ambiental pero también a nivel de conflictos sociales y de género sobre los territorios que los conflictos mineros son uno de los más violentos que se experimentan en los países fuera de Europa así sí tal como lo dijo María si yo bueno lo que añadiría es que es desilusionante que tengamos un PERTE que habla de la salud y más de una persona habrá pensado que tanto se ha hablado en la crisis sanitaria que el sistema nacional de salud necesitaba reformarse reformularse y sobre todo fortalecerse porque se había demostrado se está demostrando todavía la falta de estructuras la falta de profesionales etcétera pero olvidémonos que esto es lo que pretende el PERTE el PERTE para mí pretende dos cosas que están digamos en clave de un rescate a las grandes empresas ni más ni menos una reformulación del capitalismo de tal manera que van a una investigación que repito es puntera por lo avanzada que es pero que se lleva haciendo años por un lado y concreta que nadie decide si es preferible en esta el estudio de una enfermedad rara de un cáncer o de que nadie vamos a saber las personas de a pie las mujeres no vamos ahí a decidir a poder decidir nada por mucha participación de la que se hable se habla porque se habla de participación y por otro lado el tema de la digitalización me vais a perdonar que diga un calificativo vulgar y sencillo pero es una tontería a ver tiene una parte razonable que es el desarrollo ¿no? de todas las ciencias de la computación de la explotación de datos sí porque es necesario para esas propias terapias avanzadas o sea como decía se necesita para esa repertor o sea cantidad de datos que se requiere integrar analizar y explotar para que tú vayas y puedas consultarlo que se requiere desde luego grandes avances y de hecho además esos repositorios se van a hacer a nivel europeo ¿no? pero eso solo va eso solo va encaminado esa llamada yo creo que mal llamada digitalización a los grandes grupos ¿no? como Siemen como Telefónica Indra que además ya están en conversaciones llegamos vamos llegamos tarde ya lo llevan haciendo ya han entrado en contacto los grandes laboratorios entonces pues es eso una ya estaba subyacía en el 2019 la crisis económica y aquí pues es una patada para adelante para rescatar de nuevo grandes empresas y una reforma vamos reforma reformulación diría yo del capitalismo no hay otra en este parte de salud que además insisto se pierde la ocasión de tener una mínima investigación pública con código abierto sin todo los engaños y la ocultación que de los ensayos clínicos y de la investigación se hace cotidianamente ¿no? se hace y también de una industria que que tendríamos capacidad de sobra hacemos vacunas para los animales y medicamentos pero ¿por qué no tenemos una industria que hubiera sido tan esencial en crisis como la actual de de sanitaria? Gracias Carmen Isa así un punto rápido bueno yo simplemente creo que con lo de hacia dónde vamos bueno yo creo que la esencialidad esto que nos ha rodeado tanto bueno se ha situado en el mercado ¿no? o sea y no en las vidas de la gente entonces a partir de ahí pues ese es el centro en el que alrededor de de lo que gira todo ¿no? y estas medidas lo que vienen es apuntalar pues eso sí se ver en nuestro caso el alimentario pero en todos los sitios estamos viendo que que los hay ¿no? y que apuntalar eso es despreciar el resto y generar además una narrativa pues de lo que decía yo antes ¿no? un poco de qué legitimamos y qué despreciamos ¿no? o sea ahí se desprecia todo lo que no está dentro de esos esquemas ¿no? nos ha pasado en la pandemia con el tema alimentario cómo nos han dirigido a las grandes distribuidoras cerrando los mercados campesinos por ejemplo ¿no? o sea cuando era mucho más seguro y mucho más sano pues esto nos está pasando un poco con todo y yo creo que que el problema aquí alguien preguntaba en el chat que creo que igual era irache que se iba si se pueden rescatar cosas yo creo que se pueden rescatar cosas aquí la cuestión es para empezar cuánta energía hay para sostener toda esta digitalización de dónde vamos a sacar la energía para todo esto y luego cuando cosas que yo creo que el problema grande también es cuando cosas que deberían ser herramientas porque lo digital en un momento dado puede ser una herramienta son el objetivo ¿no? o sea ya no es una herramienta al servicio de nada es el objetivo ¿no? y aquí también yo creo que existe ya con esto a cabo bueno hemos tenido una situación de pandemia estamos teniendo unas evidencias bastante importantes a nivel planetario de que se acaba el grifo de componentes y de muchas cosas y yo desde luego así como muy en bruto sí desde que empezó esto de los next generation y todo esto siempre lo he visto como un coge la bolsa y corre ¿no? o sea como un vamos a vamos a coger todo lo que podamos antes de que ya esto reviente el medio rural como espacio absolutamente a conquistar que es lo poquito que nos queda y lo más y a acaparar todo lo que se pueda antes de que todo sea más evidente todavía ¿no? entonces yo lo veo lo veo así ¿no? y veo que hay cosas que podrían ser herramientas y podrían ser cosas interesantes pero se han convertido en un objetivo más del mercado y del capital entonces esto ya no nos sirve para lograr otros objetivos ¿no? y por aquí lo dejo y muy gracias a todas un placer compartir Blanca bueno pues muchísimas gracias a todas yo creo que algunas se nos ha quedado la sensación de que se ha quedado corto porque nos habéis expuesto ideas súper interesantes creo que ha quedado como bastante claro que las propuestas a través de los de los PERTES o lo que está alrededor de los fondos europeos actualmente está alejado de las necesidades sociales y también de los límites biofísicos os invitamos a venir la semana que viene creemos que los webinars tienen bastante sentido en esta segunda parte ¿no? para hablar de todas esas alternativas en vías de para financiarnos de otra manera nuestras nuestras reales necesidades y justamente hablar de cómo serían esas transiciones ecosociales ecofeministas que necesitamos que en realidad hoy ya han salido algunas ideas ¿no? todo el tema de la investigación pública pero en realidad en todos los sectores así que nada os invitamos a que vengáis la semana que viene a que asistáis va a ser un espacio un poquito más participativo como ya se ha comentado por el chat y hasta y sin más dilación pues lo dejamos aquí muchas gracias por el tiempo compartido gracias gracias a todas ponentes y participantes gracias gracias